Bienvenidos a otro episodio de Maldita Rutina, hoy vamos a hacer una rutina dinámica, usando el peso corporal, un balón medicinal, incluyendo varios ejercicios criométricos, así que preparen sus pulmones porque hoy vamos a saltar. Me encantan los ejercicios en que utilizas tu propio peso corporal para trabajar todo el cuerpo, el día de hoy vamos a hacer Bear Walks, que como lo dices, debes caminar como un oso en cuatro patas. Como si fuera un osito. El segundo ejercicio se llama Medjumps, es uno de los ejercicios que menos me gusta hacer, pero es un ejercicio muy completo, ya que trabajas agilidad y resistencia cardiovascular. Si estás empezando, lo hagas como si estuvieras haciendo tijeras, dando un paso hacia adelante y llevando el balón hacia la rodilla que está al frente, recoge y vuelves a la posición de inicio, luego cambias de lado, extiendes una pierna hacia adelante, girando el balón hacia esa otra pierna y recogiéndolo. El siguiente ejercicio se llama Flat Burpee, inicia con tus pies alineados al ancho de tus caderas, bajas, das un salto hacia atrás y luego recoges los pies de vuelta hacia tus manos. Como ven hoy terminamos otro ejercicio utilizando solamente el balón medicinal. Pueden ver que hay muchas maneras de hacer tus rutinas dinámicas, no te tienes que poner a pensar que solamente tienes que hacer peso o usar ketels o usar mancuernas, hay un montón de movimientos que lo hacen dinámico, están los ejercicios fleométricos que son algunos que hicimos hoy y muchos ejercicios con tu propio peso, así que sigue sintonizando Malita Rutina en Frente B para que veas mil y un combinaciones de rutinas que puedes incluir en tu vida.